Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos nuevamente con una nueva sesión informativa online y en este caso queremos presentar a uno de nuestros referentes en todo lo que tiene que ver con el área de Acompañamiento Familiar. Bueno, ella se va a presentar, aquí está con nosotros Inés Lorenzo. Bienvenida Inés, ¿cómo estás? Hola Judith, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, acá estamos con todos nuestros seguidores de la comunidad, personas que ya nos están preguntando un poquito sobre tu trabajo, sobre tus servicios, bueno, algunos han podido conocer un poquito de lo que ella viene trabajando y otras personas que quieren conocer un poquito más, así que aprovechamos esta oportunidad Inés para que nos cuentes en qué consiste el acompañamiento que estás realizando con las familias en cuanto a lo que es tu mirada, cuál es tu mirada sobre la violencia familiar. Contanos. Bueno, yo hace muchísimos años que me dedico a este tema porque me di cuenta que la violencia está instalada en todos los pacientes que uno ve. Por supuesto siempre se considera la violencia como algo vinculado a lo físico, ¿no? O la violencia física o una violación, pero sin embargo hay una amplitud en esa mirada de lo que es esa violencia física a distintos tipos de agresión, diferentes formas de maltrato, cosas que son más visibles y otras invisibles. Entonces yo lo que trato de hacer es un diagnóstico dinámico sobre las distintas formas de maltrato o vivencias donde falla la empatía en la educación de otro ser humano. Desde ese lugar se construye patología aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces ya se va viendo en la crianza lo que yo llamo una espiral violenta. La espiral violenta empieza en la educación en los niños dándole alguna indicación para cumplir alguna orden que implique la obediencia. Nosotros tenemos la obediencia como un valor muy fuerte. Entonces del otro lado surge, bueno, entonces el chico que haga lo que quiera. Y en realidad cada uno de nosotros tenemos que poder construir nuestro propio autolímite. En el medio están los deseos, así como el chico dice yo quiero esto, quiero lo otro, es un deseo. El adulto desea otras cosas materiales más fuertes, más costosas, o desea una persona que sea de su propia propiedad y entonces surgen los celos o la violencia de género. Entonces el tema de la obediencia y la posesividad siempre está en el eje de toda problemática humana, ¿no? Porque tiene que ver con la fuerza del deseo. En realidad cuando se empieza en la educación se habla mucho de límites. Y no se habla de qué necesita un ser humano para crecer. Que no es solamente un límite de una orden, pero está la educación mucho basada en ese eje. Y si nosotros pensamos qué necesita un ser humano, cuáles son todos los aspectos a desarrollar para la construcción de la personalidad. Tenemos aspectos afectivos, un desarrollo sexual, un desarrollo social, un desarrollo laboral, un desarrollo cognitivo, todos esos ejes dinámicamente tienen una interrelación que es la construcción de esa persona, no es solamente un factor. Y cada uno de nosotros, como padres, como educadores, como profesionales, venimos con un paradigma. Bueno, ¿cómo podemos hacer para reconocer las distintas formas de maltrato? O sea, yo lo que tengo como eje, como centro en tratamientos es eso, reconocer las diferentes formas de maltrato. Entonces, no es solamente la violencia física, también es la violencia verbal. Y también es la violencia de un gesto. Puede ser una mirada fuerte y alguien se siente totalmente amenazado y con mucho miedo, igual, aunque le dieran un grito o un golpe, porque esa persona está atemorizada. Entonces, es una educación que si la basamos en la obediencia, la pulpa o el miedo, o la basamos en acompañar un proceso de crecimiento para ese desarrollo integral del ser humano, como te decía anteriormente. Sí, tal cual, Inés, la verdad que, bueno, pensándolo de esa manera, sí, nosotros todos estamos inmersos en una sociedad de mucha violencia, ¿verdad? Es triste, pero bueno, hay que reconocer que, bueno, que tenemos una gran responsabilidad en lo que es el acompañamiento de la infancia, tanto también, ¿no es cierto?, la formación de profesionales que acompañan a los niños. Y, bueno, este aporte, yo creo que en tu trabajo, bueno, vos venís, realizando un aporte muy valioso, y nos quiero que también lo puedas compartir para todas aquellas familias que quieran, que tengan la necesidad de acercarse a algún tipo de tratamiento, ¿de qué manera, digamos, sería tu aporte en tu trabajo? ¿Cómo lo estás llevando adelante? Bueno, desde un modelo de tratamiento diferente, ya sea tanto para chicos o para adultos, es no mirar a una persona desde un rótulo, desde un diagnóstico. Un diagnóstico para una persona en psicología se puede transformar en una identidad, como alguien que le pueda decir, o sos hiperquinético, o sos bipolar, la persona se va construyendo alrededor de ese nombre, y no solamente esa persona, sino la mirada de toda la familia, entonces es muy importante saber qué le pasa a esa persona, pero desde una manera integral, como te decía antes, en todos los aspectos, afectivos, sexuales, cognitivos, sociales, reconocer el campo cultural donde se mueve, pero no por un rótulo y después medicar a los síntomas. La idea no es ir a los síntomas finales, sino al desarrollo de esa persona. Entonces, es muy diferente un tratamiento sintomático y hacer un tratamiento en cuanto al desarrollo, cómo se fue construyendo esa personalidad. Y en esa construcción siempre lo que yo hago es tratar de identificar las diferentes formas de maltrato. Si no nos asustamos, todos podemos identificar que tenemos alguna forma violenta o agresiva a cada uno de nosotros. El tema es no asustarnos y poder identificarla y conseguir una herramienta diferente para hacer esa modificación. Porque si no, lo validamos como natural. O sea, si alguien puede considerar natural pegar, otro gritar, otro amenazar, otro tirar del pelo. Y otra persona puede considerar natural una mamá que esté siempre pegada con la hija y que no pueda hacer ninguna otra cosa. Nadie separado de ese núcleo familiar. Y eso también es una forma de maltrato. Bueno, identificar las diferentes formas de maltrato, que no solo tenga que ver con la violencia física, la violencia verbal, las penitencias, las amenazas, la descalificación. Pensemos cómo se va formando una persona en ese ámbito. Si siempre es criticado, descalificado. No nos asombraría ver un adulto con falta de confianza, con un trastorno obsesivo, con angustia, con depresión, si no lo dejan ser, si no lo dejan elegir lo que quiere. No surge por casualidad. Entonces, lo que vemos el síntoma es la expresión final. Ya sea un trastorno obsesivo, un diagnóstico de bipolaridad. Yo no tomo esos diagnósticos, digo, para mostrar cómo llegan los pacientes. Pero siempre hay una historia por detrás donde la persona no pudo desarrollar su propio ser. Y fue condicionado por otro adulto que quiso imponer su deseo sobre el otro. Entonces, es muy difícil, porque la persona lo va a hacer un padre, una madre. Lo hacen desde un lugar de no saber, no desde un lugar de querer enfermar a un hijo. Sino es, como diría Liz Miller, por tu propio bien. O sea, es con ese sentido. Esto es bueno para vos, estudiar esta carrera, este consejo. O sea, nadie quiere que el resultado sea una enfermedad mental. Pero sucede porque la persona va suprimiendo sus emociones. Entonces, si empieza ese origen en una educación por culpa o por miedo, por desvalorización, ¿qué va a hacer un chico? Va a empezar a suprimir sus emociones. Porque va a ser retado, no va a ser validado, no va a ser querido. Y ahí empieza todo un mundo de ocultamiento. Entonces, el eje de la obediencia es muy complicado. Por ejemplo, un papá va en esto de las problemáticas y los límites, ¿no? Va a decir, bueno, quiero que me obedezca, quiero que haga tal cosa porque eso es bueno para él. Pero no, si no lo escucha, no ve lo que siente, qué le pasa o el miedo que tiene, solo el chico va a tener que callar. Se instala entonces que es un sistema autoritario. Uno tiene que pensar y el otro tiene que obedecer. Por eso, esa base de crianza es el origen de toda la supresión emocional. Si uno suprime las emociones va a dar como resultado después síntomas patológicos. Porque hay que hacer un acompañamiento emocional desde la base. Pero para eso el adulto tiene que estar preparado, tiene que tener herramientas para poder hacerlo. Si no, es todo por obediencia. Entonces, ¿cómo se produce una espiral violenta en una crianza? El adulto dice, bueno, le expliqué tal cosa y no lo hizo. Bueno, se lo expliqué muchas veces, dicen en general los padres, y no lo hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, le grito. Bueno, pero tampoco lo hace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, le voy a poner una penitencia, lo voy a amenazar. Y si tampoco lo hace, bueno, termina en una violencia física. Entonces, eso es una espiral violenta, le llamo yo. Se va desarrollando. Pero el problema es que el chico queda invalidado, es el culpable de no haber obedecido. El adulto no se cuestiona que hizo algo mal, porque el adulto a su vez ya viene con ese mismo modelo de obediencia. Entonces, el chico queda otra vez en el lugar de culpable, como lo fue ese adulto antes. Entonces, siempre es el niño el que tiene el problema. Antes fue ese padre o esa madre, que fueron niños también. Entonces, el problema está en el primer eje de la espiral violenta. Cuando el adulto dice, ya le expliqué muchas veces y no entendió. Y el adulto cree que la explicación que le dio es muy buena. Y sin embargo, ahí tenemos un mundo. Porque las explicaciones en general no son buenas, no son adecuadas para la edad de ese niño. Son cuestiones de órdenes para que obedezca, no hay comprensión. Todo lo que viene después es una catarata como consecuencia de ese primer punto y donde ahí está el problema. Entonces, en realidad, toda la dinámica de la terapia enfoca a ese primer punto, que es, yo le dije todo bien y no entendió y no hizo caso. Que el adulto se pueda cuestionar, que no hizo todo bien y que tenga un profundo sentido de autocrítica, que eso no lo invalida como persona ni como padre, sino que es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Aprender un modelo comunicacional diferente implica una profunda autocrítica nuestra. Y reconocer muchas zonas de dolor y de sufrimiento del adulto. Eso sirve para después no repetir dolor en la generación que sigue. Si no solamente repetimos generación tras generación el mismo sufrimiento. Pero si el adulto no está dispuesto a transitar su propio sufrimiento, deposita en ese niño que ahora está disponible ese sufrimiento no resuelto del adulto. Entonces, el esquema terapéutico tiene que ser reconocer las diversas formas de maltrato que recibió ese adulto cuando fue niño, para que después no ejerza esa violencia sobre su hijo. Y eso transita zonas dolorosas también. Por eso no creo que sirvan las terapias donde se dan consejos, porque esto implica algo mucho más profundo de cada persona. Porque es vincularse directamente con el sufrimiento de ese adulto que antes fue niño. Para que pueda así tener empatía con el niño. Pero primero tiene que tener empatía con el niño que fue. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchos de quienes nos están siguiendo, nuestros lectores, los miembros de Educarte Familia, saben que estamos siempre centrados en el niño, que tenemos el enfoque, nuestra mirada siempre está puesta en el niño, como bien lo decía Inés, la verdad que, bueno, este abordaje integral posibilita, digamos, aporta solución, ¿no es cierto?, a toda esta problemática tan importante. Necesitamos resolver urgentemente el tema de la violencia en todos los ámbitos. Estamos sumergidos en un nivel de violencia y cada vez es mayor. Así que, bueno, qué maravilloso poder contar con personas como Inés, que van a comenzar a trabajar, si ella, bueno, es referente de Educarte Familia, así que, bueno, quienes estén conectados y tengan la necesidad de algún tipo de acompañamiento familiar, escríbanos, sí, ya saben, si no conocen todavía la propuesta de Educarte Familia, bueno, suscríbanse y estaremos informando sobre los servicios de Inés, ¿sí?, que ella estará, no sé si nos querés mencionar, Inés, todo tu acompañamiento, ¿en qué consiste? Bueno, como te decía, como el EFE son las distintas formas de maltrato o agresión que haya en una familia, es un diagnóstico individualizado de ese grupo familiar. No trabajo con ningún tema de rótulo por este mismo motivo, porque creo que es una construcción familiar, donde la familia ignora cómo es esa construcción. Así que la idea es, aunque yo trabajo en terapia individual, siempre está presente todo el grupo familiar en la dinámica del tratamiento. Ahora también hago terapias vinculares y también terapias de grupo familiar, siempre teniendo en cuenta este eje, cómo ha sido la formación de esas familias y cuál es el eje de maltrato, de agresión o de violencia que han recibido, para desde ese lugar después construir herramientas nuevas, que son las que van a permitir una comunicación diferente. Muy claro. Así que, bueno, quienes se sientan atraídos, conectados con esto que estamos compartiendo, si quienes tengan una necesidad específica, bueno, escríbanos. Estamos acá con Inés, ella nos va a estar acompañando y, bueno, va a estar brindando sus servicios desde la plataforma educativa Educarte Familia. Y, bueno, queremos también mencionar que importante, ¿no es cierto?, el acompañamiento interdisciplinario que se está trabajando en equipo. Bueno, Inés también conoce el trabajo que se está realizando y ha compartido ya este trabajo junto con Melina Brofman. Bueno, también con Mauricio, me parece que estaba en la construcción. No lo conozco como él. Sí, vamos a dar unas clases junto con Melina. Ah, perfecto, sí. Bueno, estaban también en una construcción de actividad conjunta. Así que, bueno, ya saben, esto es un equipo de trabajo maravilloso que podamos contar con esta posibilidad de trabajo interdisciplinario. Bueno, cuanto más miradas, más enriquecimiento hay, ¿no es cierto? Somos responsables también de esta construcción. Y, bueno, Inés, un placer realmente tenerte acá con nosotros, que hayas aportado también tu mirada. Y, bueno, inscríbanos, estaremos respondiendo y brindando toda la información referente al acompañamiento familiar. Y, bueno, los invitamos a que se suscriban a la página y, por supuesto, que nos sigan. Van a estar todas las redes vinculadas acá y las vamos a publicar. Desde el canal de YouTube también nos pueden seguir. Así que, bueno, gracias a todos por confiar. Gracias, Inés, por estar acá con nosotros. Y, bueno, nos vemos pronto, entonces, en una próxima sesión, que también les adelantamos. Tendremos un taller online junto con Inés, en donde se van a poder responder las preguntas en vivo. Así que, bueno, qué mejor oportunidad para tener una herramienta de aplicación concreta, ¿no es cierto? Como todos necesitamos, es, bueno, y ahora el cómo. El cómo resolver, cómo ponerlo en práctica. Así que, bueno, importante poder contar con esta oportunidad. Así que, quienes estén interesados, por favor, escríbanos y les estaremos brindando toda la información. Ahora sí, gracias a todos por confiar. Gracias, Inés. Nos estamos viendo pronto. Gracias, Inés, por la invitación. Y, sí, bueno, la idea es hacer un taller para padres. Y, justamente, el eje puede ser este, el reconocimiento de la espiral violenta en cada familia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por confiar. Educarte, familia. Los saludo. Hasta nuestro próximo video.